La dinámica del partido fue muy clara desde el comienzo. Universitario Deportes atacó, Steyn defendió. Sin embargo, Steyn cuando atacaba tenía posibilidades también. Esto es una cosa que marcó el partido. Vean ustedes precisamente que la primera jugada que nos envían es un remate de larga distancia de Moreno, que creo que tuvo un excelente partido defendiendo y atacando. Este remate de cabeza de Quina fue lo más peligroso que tuvo Universitario en los 45 iniciales. En resumen decía, o la estadística decía, que había rematado más de 10 veces, pero apenas este fue importante. Solo un al arco, sí. Bueno, centros descolgados por los Hada. Esta es la tapada del partido. La tapada del partido, gran remate de Santillán, gran tapada. Claro, porque el arquero confía en su ubicación, no quiere robar un paso. Sí, buen partido. Aquí, por ejemplo, otra vez demostrando Steyn que llegaba con peligro. Falla Alonso. La llegada es profunda hasta el fondo. Hay un choque finalmente. Y notábamos que... Sosa, a mí me gustó lo de Sosa. Sí, Sosa lo usó muy bien. Tal vez los delanteros que ingresaron no estuvieron al nivel de los que salieron en Steyn. Eso no nos queda duda. Y Brandon Palacios se pasa el estirador. Pero es que entraron con otra lógica, con la que vemos el penal. La lógica era seguir en el contragolpe y necesitaba gente fresca por velocidad. Ocurre esta jugada absurda. Lo atacó y acababa de entrar a la cancha y comete este foul absurdo, clarísimo y absurdo dentro del área. A un futbolista que salía del área, que estaba de espalda, salió muy lejos. Muy lejos, sin balón controlado. Lo que hay que rescatar acá de Novic es que Novic pide la pelota. Me dice Aquina, tranquilo, quiero hacerlo yo. Novic con esa autoridad remata y marca el gol que cambió el partido. Lo lucharon con el árbol. Esta es la de Zucar que hicimos mención. A mí me gustó, Zucar me gustó. El enganche, bueno, es un partido de titular. Veamos cómo sigue el caso en estas horas de Valera. Pero se tendrá que ir haciendo. Valera sigue siendo titular, se queda en la U. Sí, se queda. Pero digo, Zucar hoy, jugando de centro delantero, 90 minutos, ha jugado creo que su mejor partido con la U de lo que yo le recuerdo. Y lo hizo también para el equipo. Nuevamente Zucar. Y buen control de Vilca porque recepciona con parte interior de la derecha hacia adentro para que le quede ya armado el remate izquierda.